En Tabasco, la Secretaría de Salud contempla vacunar contra el COVID-19 a 314.700 personas que están en la población de 40 a 49 años de edad y se espera que la población del próximo grupo que será inoculado sea aún mayor, afirmó la titular de la dependencia Silvia Guillermina Roldán Fernández. Y es que, de acuerdo a datos emitidos por el INEGI, en Tabasco hay 362.792 personas que se encuentran en el rango de edad de 30 a 39 años. Seguimos vacunando muchísimo, las sedes están llenas, este es un grupo pesado y el que viene es más grande todavía, el de 30 a 39. Nosotros seguimos trabajando con la vigilancia y seguimos visitando comercios, insistiéndole a la gente, pero se requiere más que eso. Pero es muy importante mantener la distancia, es muy importante el cubrebocas, es muy importante no estar en lugares cerrados con mucha gente. Esto y la distancia es lo único que podemos hacer para evitar contagiar. Roldán Fernández recordó que en los módulos de vacunación también se atienden a personas rezagadas en la vacunación de los segmentos poblacionales de 60 y más, de 50 a 59 años, maestros y mujeres embarazadas. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.